La Bella Durmiente es un cuento de edades muy famoso, que hoy en día se recuerda como uno de los primeros clásicos de Disney, estrenando su película en 1959. Sin embargo, está basado en unos cuentos cuyas versiones más difundidas son Talía, Sol y Luna, del italiano Basile, en 1634, La Bella del Bosque Durmiente, el francés Charles Perrault, de 1697, y por la versión de los hermanos Green, de 1812. Esta versión, a diferencia de muchas otras de Disney, Disney, modificó la mayoría o la gran parte del cuento original. Fue necesario que Disney quitara muchas cosas oscuras del cuento para poder adaptarlo a la gran pantalla. Si quieres saber la verdadera historia de La Bella Durmiente, no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. La historia de Talía, que así se llama nuestra protagonista, comienza el día de su nacimiento, en el que su padre, un noble respetado, envía a tres hombres sabios y astrólogos un mensaje para que puedan predecir el futuro y destino que la guarda a la niña. Los hombres le confesaron al noble que Talía estaría en peligro y que todo sería debido a un pinchazo de una espina. Por ello, el noble prohibió que hubiese plantas con espinas en todo el palacio para poder proteger a su hija. Pero un buen día, cuando Talía ya se había convertido en una bella joven, se encuentra con una anciana que portaba una rueda de hilar. Impresionada y curiosa, pregunta qué es y cómo usarla. Pero tan pronto como la anciana intenta enseñárselo a Talía, que quiso probar su destreza, se pinchó con la aguja de la rueda, dejando así un espino dentro, y cayó muerta. La anciana atemorizada escapó corriendo. Cuando el noble se entera del triste suceso, se une una profunda depresión, e hizo vestir a Talía con su mejor vestido, e incapaz de enterrarla la trasladó a una de sus propiedades para abandonarla ahí para siempre. Pasado un tiempo, un rey extranjero estaba cazando por el bosque cercano a la propiedad, pero perdió a su halcón, que se introdujo por una ventana en aquel palacio. Tras no obtener respuesta al llamar a la puerta y ésta se encontraba cerrada con llave, el joven rey decidió trepar el muro y recuperar su halcón. Para su sorpresa se encontró con una hermosa joven que parecía estar durmiendo. La llamó, pero no se despertó. Mientras la miraba, intentaba despertarla, y se sintió tan encantado por ella que no pudo evitar desearla. Viendo como su deseo crecía, la puso entre sus brazos y la tomó en la cama, donde se acostó con ella, dejándola de nuevo en la cama. Salió del palacio y volvió a su castillo. Y sí, hizo lo que piensas, pero no puedo decirlo aquí en el video. Talía por su parte no estaba muerta, solo inconsciente, y su encuentro le dejó un pequeño regalo, gemelos, resultantes de aquel encuentro. Unas hadas la asistieron en el parto y posterior cuidado de los bebés. Talía continuó inconsciente hasta que uno de los bebés le succionó el dedo por error, y el encantamiento del pinchazo desapareció. Ya despierta, llamó a sus hijos Sol y Luna. Las hadas continuaron a su lado, proporcionándole cuidado y alimentos en secreto. Un buen día, aquel rey se acordó de Talía y decidió visitar el palacio de nuevo, alegando que iba de casa. Viajó hasta la propiedad donde había dejado a Talía. Una vez allí, se llenó de alegría encontrarla despierta. Le contó quién era él y lo que había sucedido, incluyendo una explicación acerca de cómo se había convertido en madre. Ambos comenzaron a charlar, cada vez más conociéndose, hasta que se dieron cuenta de que estaban enamorados. Cuando el rey tuvo que marcharse, prometió volver por ella y por sus hijos y llevarlos al reino. En el camino de vuelta y las primeras semanas, no pudo dejar de pensar en ella. Sin embargo, se le había olvidado comentarle que ya estaba casado. Su joven mujer, que sospechaba al ver que su marido se había ausentado tantos días y llamaba el nombre de otra mujer en sus sueños, se mostraba celosa y furiosa. Llamó a los sirvientes del rey y quiso saber quién era aquella mujer. Tras descubrir la existencia de Talía y de sus hijos Sol y Luna, le envió una carta mandando por los niños para que acudiesen al palacio. La reina que odiaba a los niños desde que supo su existencia ordenó al cocinero que los matara y en cuanto llegaran se los sirviesen al rey para cenar. El cocinero horrorizado por la petición mató a dos corderos en su lugar. El rey se los cenó con gusto y la reina pensaba que eran los niños y que quedaba satisfecha. Su siguiente paso fue mandar a llamar a Talía con un mensaje falso en el que regla que declaraba su amor una vez más. La jabón llegó al palacio y la reina se enfrentó a ella, que estaba consumida por los celos y no dudó en mandarla a quemar en la hoguera. Cuando estaban preparando a Talía para su quema, el rey regresó del palacio y oyó los gritos. Pidiendo una explicación a la reina, ésta le contó que se había comido a sus propios hijos y ahora acudiría a la muerte de su amante. Aterrorizado y furioso, mandó a desatar a Talía y ordenó que fuese la reina a la que permaneciera en la hoguera, junto a los sirvientes que desvelaron la identidad de la mujer que amaba y sus niños. También mandó a quemar al cocinero por preparar esa cena horrible. Sin embargo, el cocinero confesó que los niños estaban vivos y escondidos con su familia. El cocinero entonces fue puesto en libertad y su esposa trabajó a sol y luna con sus padres. El rey agradecido lo colmó de riquezas y hasta le dio un título nobiliario. Finalmente el rey y Talía se casaron y vivieron juntos y felices para siempre, sabiendo que la persona que es afortunada tiene suerte hasta durmiendo. Terminando así este oscuro cuento. Como podemos ver, la verdadera historia de la Bella Durmiente es muy oscura y tiene elementos que Disney quitó para poder adaptarla. Pero ahora es tu turno. Dime si sabías la verdadera historia del cuento de la Bella Durmiente. Déjame tu comentario y si este video te gustó no te olvides de compartirlo, darle me gusta y claro suscríbete al canal. Muchas gracias.